¿Qué onda salió? No hace que el pueblo. Se ha gustado el pueblo que se ha quitado hasta adelante. Se ha perdido alguna vez, es una señora muy tinta. ¡Ahora no se va a parar! Música ¿Quién era aquel legionario? Tan audaz y generario Que a la legión se alistó Nadie sabía su historia A la legión suponía Que un gran dolor le morría Como un lobo el morado Ase alguno genera le preguntaba Con dolor y rumeza le contestaba Soy un hombre a quien la suerte Y dio cosas para el fiel Soy un novio de la muerte Lleva un incelazo fuerte Con tal leal Cuando marrudo era el fuego Y la pelea matiera Dependiendo a su bandera El legionario avanzó Y sin tener al enfoque El enemigo exaltado Tuvo morir como un bravo Y la estrella de Estado Y al regal con su sangre La tierra ríe Fumuló el decionario Con voto ríe Soy un hombre a quien la suerte Y dio cosas para el fiel Soy un novio de la muerte Que va a unirse en las dos fuertes Con tal leal con ¡Va a llorar! Fumuló el decionario Hasta el filer de coquero Entre su pecho encontraron Una carta y un reclato De una divina mujer Aquella carta decía Que algún día Dios te llama Para mí un puesto de grama Que a buscarte pronto iré Que en el último beso que desviaba Suposé despedida le consagraba Morirá jurado a verte Y darle al compañera Desde el odio de la muerte Desde el viejo las dos muertes Y su amor fue mi ¡Viva!